Les traemos el hombre del mozarrón, Don Cheto, que se oye un aplauso. Ese no le gustó. Con ustedes, el bandán de Michoacán. Las mujeres lo aman, entonces cuando ya hay Don Cheto, las mujeres se acercan y... No había antiparciales porque hay niños, pero se alocan, se alocan feo. Con ustedes, el bandán de Michoacán, México. Y dicen... Las mujeres lo aclaman y los hombres lo admiran. Los hombres lo envidian. Y lo envidiamos. El es... El bandán de Michoacán. ¿Cuál es usted? Vamos a estar regalando muchas cosas como discos. Vamos a estar regalando este... Tenemos discos, tenemos CDs, tenemos discos compactos. Tenemos playeras. Y vamos a estar regalando boletos para que se vayan el domingo que viene, los de mañana en ocho. Alguien a Arros a ver a... El novio de mi hija San Juana, Espinosa Paz. Primer paso es... Saludo a la Pipo. ¿Quién es la Pipo? La gente. ¡Saludo a la Pipo! ¿Qué? A ver, háganle. Saludo a la Pipo. Pero con jugo está así como... Ok. ¡Vuelta piratona! Usted tiene que dar una vuelta como usted quiera. Entre más piratona, mejor. Entonces, ¡saludo a la Pipo! ¡Vuelta piratona! Yo así las doy porque yo soy perro. ¿Verdad? Saludo a la Pipo. Paso lo paso. ¡Saludo a la Pipo! ¡Vuelta piratona! Usted ni saludó a la Pipo, ni nada. Venga. ¡Saludo a la Pipo! ¡Vuelta piratona! ¡Ok, bien! ¡El aplauso para ella! ¡Brico como ochenta! ¡Socia! ¡A ver aquí cuál suena! ¡A ver aquí! Ok, vamos con la otra mitad de gente. ¡A ver aquí cuál suena! Se me hace que están ganando lo de aquel. ¡A ver aquí cuál suena! Se me hace que hay un empate. ¡Déjenme ir para el otro orillo! ¡A ver aquí cuál suena! Pues mejor ahí que hay empate. ¿Verdad, socio? Estamos aquí a escuchar dando distancia a las mixtas perronas y toda la cosa porque estamos en el McDonald's aquí en Pico Rivera. ¿Dónde el diablo? 93.09 de Lelausum ya bailaron aquí el baile de los fans. Ya estuvo muchachillo. Es un shuffle también. Todo aquí bailando. Ya regalamos. Don Cheto les disparó la comida a todos. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿A ver quién dijo no? Usted acaba de llegar. Por eso no estaba como estábamos. Aquí estamos a las 2 de la tarde. 93.09 de Lelausum de Pico Rivera para que se venga porque estamos hablando del baile de los fans. Y a los que mejor no bailen va a haber muchos legados como salas, televisiones, Xbox, PlayStation, Wizzies. Wizzies también va a haber para que se venga. En el McDonald's recuerden que este McDonald's tiene Play Play para que los muchachos tengan jugando y toda la cosa. a ver si quiere. A ver aquí cuá suena. ¡Sí! ¡Ya ando roto! A ver esa bulla para los gatos que se oiga. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Tum, pa! ¡Tum, pa! ¡Tum, pa! ¡Tum, pa! Abajo, abajo, abajo. ¡Abajo! 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 ¡Abajo!